Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy chicos y chicas vamos a abrir las nuevas cajas edición limitada, como veis en pantalla son 5 y como siempre hacemos vamos a abrir todas y cada una de ellas buscando la que sea mejor para que las podáis probar y al final del vídeo habrá una batalla de cajas espectacular. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que hay activos con el código Black que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Tenéis el sorteo para depositantes de 10 dólares que está a punto de acabar solo 50 plazas, también tenéis el sorteo de 20 dólares que está a 80 plazas y por último el sorteo de mes chicos y chicas para depositantes de 75 dólares que son 3 cuchillos mariposas. Os recuerdo chicos y chicas que si entráis a este sorteo podéis entrar al resto de manera gratuita y como siempre antes de empezar a abrir las nuevas cajas chicos y chicas vamos a abrir las cajas gratuitas que nos dan por nivel, estamos ya cerquita del nivel 80, tengo muchísimas, muchísimas ganas. Vamos al lío chicos y chicas, primera caja nivel 50, lo máximo que me han dado es la caja de dólar y medio, lo tengo en modo rápido, no lo sabía, en lugar de caja quería decir vale, perdonad, bueno nos dan el vale de un céntimo, así que ahora sí que sí, turno de abrir la de 60, que sin lugar a dudas chicos y chicas lo que más nos ha dado es el vale, pero también el AVP que no está... Ahí va, digo me toca el cuchillo y me vuelvo loco, lo máximo que nos ha tocado es el AVP, creo que es complicado que nos toque este cuchillo pero hemos estado muy, muy cerca. Ahora sí que sí chicos y chicas, por cierto ya queda muy poquito para que acabe el evento, que ganas de que acabe este puto evento de mierda que las cajas la verdad no han sido nada buenas, al menos ha ganado España, ha ganado Argentina, dos países, bueno yo evidentemente soy español pero a Argentina le tengo muchísimo cariño. Y ahora sí que sí, turno de las cajas de edición limitada, vale, vamos a abrir todas y cada una de ellas, como os he prometido, le voy a dar el modo turbo a esta y vemos lo que contiene, muchas skins, probabilidades muy bajas de ganar dinero, así que venga, caja que vale 1 dólar 35, vamos a prestar atención en cuántas ganamos, de momento primera apertura chicos y chicas, solo hemos ganado 3 céntimos en una de las cajas. Segunda apertura, no hemos ganado dinero en ninguna de ellas, tercera apertura, más de lo mismo, que difícil es ganar en esta página dinero chicos y chicas con las cajas baratas, es muy, muy, muy complicado, yo por ello os recomiendo siempre ir a las de precio medio. Vamos a intentar con la de 3 dólares 45 centavos, de nuevo modo turbo chicos y chicas, eso es todo lo que contiene, muchas menos skins, me gusta más y os recuerdo que si abrís 20 cajas os dan una gratuitamente, vale, así que si hay una caja que os compensa, darle caña. De momento chicos y chicas, primera apertura, no ha pasado absolutamente nada, segunda apertura, más de lo mismo, por favor, solo pido ganar dinero en alguna de ellas, bueno, nos ha dado una skin de 3 dólares, por favor, no nos dan nada, bueno, 2, 2, aquí no hemos perdido tanto como el anterior al menos. Por cierto, esta es Heileen del LOL, me resulta familiar, vale, turno de esta de Fortnite, 8 dólares 75, ya aquí está la catálogo como precio medio, esto es todo lo que contiene, 8,75 recordamos, para ver si ganamos dinerito, primera apertura chicos y chicas, lo que más nos han dado es la peo 155 pavos, segunda apertura, más de lo mismo, tercera apertura, por favor, por favor, bueno, un arma de 10 pavos, me gusta chicos y chicas este AK, pero necesito algo más para recuperar dinero, no parece que nos haya tocado absolutamente nada, por lo tanto, nos tenemos que ir chicos y chicas a la caja de 15 dólares, espero que se porte mejor, luego os recuerdo, tenemos la batalla de cajas, para ver si son tan mierdas, porque vamos a hablar en plata, no nos están dando absolutamente nada, o por el contrario, hay alguna sorpresa, recuerdo, esta apertura son 15 dólares, cada caja, de momento, primera apertura, rana, segunda apertura, rana, pero esto que es, esto es un pozo de dinero, las nuevas cajas de acción limitada, tercera apertura, nos ha tocado una fama, hasta 16 dólares, gracias a Dios, cuarta apertura, no nos toca nada, pero estoy puto flipando con este evento, que cojones, vamos a ver si la caja de 25 dólares compensa, veo muchísimos guantes, muchísimos cuchillos, pero son demasiado caros desde mi punto de vista, esto no pinta nada bien, 26 dólares, venga, vamos al lío, venga, va, primera apertura, chicos y chicas, 63 dólares al veros, nos dan algo, venga, bendecidos, va, segunda apertura, chicos y chicas, la... ¡Oh! ¿Qué? ¡Hostias! ¡Menos mal, eh! ¡Chaco ha compensado todo lo que llevábamos! Jesús María José, que me han dado un Marvel Fan de Factory New, menos mal, joder, hemos recuperado, llevamos 2.500, menos mal, tercera apertura, nos lo guardamos para un posible sorteo, o para sacarlo, ya me diréis, en nada, y cuarta apertura, chicos y chicas, eh... yo creo que también absolutamente nada, vale, vamos a hacer un contrato con las skins esta que no hemos podido vender, porque aparece el puto mensajito de la caja gratis y no nos dejaba, vale, tenemos 143 dólares, vamos a ver lo que nos da, venga, va, 41, joder, macho, o sea, yo os juro que no voy a hacer más contratos, eso es una locura, vamos a hacer la batalla de caja, chicos y chicas, vamos a ver qué compensa más, vamos a poner 4 jugadores y modo clásico, porque esta, chicos y chicas, es el combate más probable que perdamos, pero a 163 dólares, eh... no me... no, o sea, pica, pero no tanto, ¿no? Ok, venga, de momento, 5 pavos en la caja de un dólar, o sea, os recuerdo, es que esto es gracioso, es que a veces yo me pregunto si en las batallas las probabilidades son distintas, porque hay cajas que funcionan muy mal cuando las abres individualmente, luego llegas aquí y te sorprenden, ha habido al menos 2 hits, vale, caja de 3 dólares, venga, va, la MP9, dudo que valga mucho, 2 dólares, repito, 3,75, creo que costaba esta, la Kaylin, vale, esa P2000 no está nada mal, bueno, esa TEC9 está mejor, la verdad, 16 pavos en una caja de 3, ok, bueno, hiperbestia, tío, estoy flipando, me entendéis a lo que voy, ¿no? Por eso digo, no os quedéis con lo del principio, esperaros a la batalla de cajas, de momento, vale, vamos ganando, de igual manera, chicos y chicas, ya sabéis cómo funciona esto, lo importante es las siguientes cajas, que son de 15 y 25 dólares, ahí se va a decidir, ahí va, el AKS 24 pavos, ya lo voy a venir yo, pues como veis, aquí hay muchísimos más hits que en la apertura normal, esta MAC tiene muy buena pinta, por favor, 6 pavetes, 8 pavetes para él, 47, 42 y 42, esto está muy tenso, chicos y chicas, nos da la misma arma a nosotros, él le da una de 12, creo que Zully lo tiene muy de cara, ostia, pensaba que le iba a tocar eso, joder, y más de cara, 25 pavos, pero este tío, bad hit, qué tal hit, eh, vale, caja de 25 pavos, chicos y chicas, vamos a ver si podemos remontar de alguna manera, 103 a 70, necesitamos un hit que sea una absolute, eso es un hit, eso es un hit, cuidado, cuidado, chicos, cuidado, 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 me cago en la puta, le toqué la WP con Time and Breach, tío, 173 pavos, joder, a ver, os lo he dicho, me iba a picar, me iba a picar si la perdí igual, vale, vamos a probar ahora 5 y 5, vale, son 200 pavetes, de nuevo 4 para 4, o sea, 1 para 4, modo clásico y luego la batalla final, esa es la de 2 para 2 con la caja de 25 pavos y con ello acabaremos el vídeo del día de hoy, yo de momento, chicos y chicas, ya, con el cuchillo voy más que contento cuando tenemos 1.500, a ver, necesitamos, la verdad, necesitamos ganar para compensar, porque estaría como, si pierdo esta, estaría como 300 pavos abajo, vale, de momento, ahí va, toma ya, joder, las enchufa, o sea, las enchufa todas al final, tío, al que está a la derecha del todo, la virgen, 80 pavos, ahora le da la caja de 15, tío, pues nada, en la batalla final, chicos y chicas, se va a decidir absolutamente todo en la batalla de la caja más cara que tiene ahora mismo este evento de edición limitada, chicos, venga, va, 130, 60, o sea, ese que nos tiene que dar una hostia, nos tiene que dar, por lo que no se, mira, le toca en mejor estado, de hecho, 16, 14, 17, lo que veo que la de 25 es, puedes perder, pero no pierdes tanto como en otras, ¿no? Fijaros, la más barata es 12, porque hay cajas que te destrozan, tío, hay cajas que te puto destrozan, le toca la cuenta de Membrie, 138, 172, pero chicos y chicas, eso, a no ser que no nos toque una barbaridad, se decide de nuevo, joder, espero, espero de corazón que aquí me enchufe, pero nivel titán colosal, 10 cajas, y ahora voy a poner 3 jugadores y vamos a ver qué es lo que pasa, chavales, vamos a probar suerte, venga, 10 jugadores y con esto, no sé si acabará el vídeo, si pierdo, haré una batalla loca con cuchillo en mariposa, ahora lo veremos, mira, empezamos bien de momento, pues él empieza mejor, pensaba que la Blood in the Water costaba más, tío, pero bueno, dos hits en esta primera apertura, nos toca la misma USP, diría yo, 14, 14, venga, va, vas a ganar una, va, 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 y tengo unas ganas del nuevo evento, creedme que el nuevo evento, chavales, lo tiene que reventar, porque este último me da la sensación que las cajas han estado muy mal, o sea, tengo muchas ganas de reventar lo Golden Coil, me va a ganar otra vez, tío, no gano una batalla ni aunque me paguen, bueno, son 66 pavos, pensaba que iba a ser mucho peor, nos toca lo mismo, creo que el mejor estado, de hecho, al menos vamos en segunda posición, venga, va, 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 la Player Two, no compensa, no compensa, pues va a haber una batalla, ya, chavales, va a haber una batalla muy tocha si esto lo perdemos, eh, si esto lo perdemos, se va a putolear, 222 a 63, fa, que je que te toque un cuchillo o algo así en esta caja, es muy complicado, déjame la sensación de que lo que nos haya tocado el Bayonetta Marvel Fade ha sido una barbaridad, contame en bridge a este pibe, 178, 187, 147, no está mal la batalla, la verdad, 260 llevarte 613, no está mal la caja, pero quiero ganar una puta batalla y lo que vamos a hacer es la del modo préstamo, la que nos gusta y con esto vamos a acabar el vídeo del día de hoy, ¿qué podemos hacer, chavales? Podemos hacer, vamos a hacer una locurita de las nuestras, vamos a hacer una locurita de las nuestras, team, team, 1920 pavos, no tenemos dinero, no os preocupéis, está en modo préstamo, 1283 puedo pagar, así que 34% de préstamo, 66%, ¿aquí vosotros seguiríais en modo clásico o modo underdog? Yo creo que en modo clásico porque sois unos ganadores como yo, vamos a probarlo, chavales, y como pierda esto, yo ya no sé dónde meterme, uno para uno, no me quiero arriesgar mucho en esta batalla, como comprenderéis, venga, por favor, por Dios te lo pido, de momento hay que reconocerlo, caja serpent, un poquito meh, caja row, esta puede enchufar bastante, madre de amor hermoso como empezamos, vale, venga va, caja B, caja B, la mejor pero con V, pues no sé quién gana aquí, me va ganando él, qué vergüenza de cajas, están saliendo hoy en batallas, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, más o menos igual, se decide todo aquí, es o mariposa o pozo, o mariposa pozo, joder. ¡Gracias!